La Academia 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 Los próximos Oscar La Terna de Mejor Película La Cierran las Cintas Bohemian Rhapsody y Green Book, las cuales suman cinco nominaciones en total. Ambas también compiten en las categorías de Mejor Edición y Mejor Actor con Rami Maleky. Su interpretación como Freddie Mercury, así como Viggo Mortensen por Tony Leap. La edición 91 de los premios Oscar C. Llevará a cabo el 24 de febrero en Los Ángeles, California. La Academia 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 La Academia